Llegamos al contenido 3.1, la factorización de polinomios y vamos avanzando con los chicos del noveno grado con el cuaderno de ejercicios. Recuerda que este tema se grabó tanto para el libro de texto como para este libro de trabajo, pero solamente los ejercicios de lapicero. Bueno, en este instante nosotros vamos a actualizar el libro. Al final del video, acá te va a aparecer lo que es la segunda parte de este tema, es decir, los ejercicios de lapicero del cuaderno de trabajo. Así que puedes ingresar y aquí puedes suscribir. Vamos a desarrollar los siguientes productos. XY por 2X más 3Y menos 5. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a trabajar esta parte XY. Lo voy a multiplicar por 2X más XY por más 3Y y más XY por menos 5. Va. Comienzo acá. Cuando hay letras en común se suman los exponentes. ¿Recuerdas? De esa parte para trabajarlo en ese sentido. Bien, veamos. 1 por 2 es 2. X por X. X al cuadrado. Y agregamos la variable Y. Más por más da más. 1 por 3 es 3. X se agrega y Y por Y, Y al cuadrado. Más por menos da menos. 1 por 5 es 5 y agregamos la variable XY. Ahí tenemos la parte literal A. Vamos a literal B. 2X más 9Y al cuadrado. Lo podemos trabajar como producto notable o como una multiplicación de binomios. Por ejemplo, esta es la primera cantidad y esta es la segunda cantidad. Recordemos, cuadrado de la primera cantidad más el doble producto por la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces, 2 al cuadrado. 2 por 2 es 4. X al cuadrado. Más 2 por 2 es 4. X al cuadrado. Más 2 por 2 es 4. 9 es 36. XY más 9 al cuadrado. 9 por 9 es 81. Y al cuadrado. Ahí lo podemos dejar como producto notable. Luego acá, este también es la primera cantidad y esta es la segunda. Cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto por la primera por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda cantidad. Y luego 5 al cuadrado es 25. X al cuadrado menos 2 por 5 es 10 por 7 es 70. XY más 7 al cuadrado 7 por 7 es 49. Y al cuadrado. Ahí está para que lo podamos, lo puedas comprobarlo tú. Ahora, vamos a este otro producto notable, donde la primera cantidad es igual y la segunda es igual, pero es la suma por la diferencia, ¿verdad? De un binomio. Ahora, podemos acá de una sola vez a recordar un poquito. Entonces, a 4X yo le puedo llamar W y a 3Y le puedo llamar lo que es Z, ¿no? Entonces, este es de la forma W más Z por W menos Z. Y decíamos que esto era igual a W al cuadrado menos Z al cuadrado. Y si reemplazamos sería 4X al cuadrado menos 3Y al cuadrado. 4X al cuadrado sería 16X al cuadrado menos 9Y al cuadrado. Esa sería la respuesta de literal D. Y la parte del comprende, que no se te olvide, que el proceso que consiste en expresar un polinomio como producto de polinomios más simples se le llama factorización. Por ejemplo, 5X al cuadrado más 7X se factoriza como el producto X por 5X más 7. A cada uno de los polinomios X y 5X más 7 del producto se le llaman factorización. La factorización es el proceso inverso del desarrollo de polinomios. Ahí está. Este es el factor común, es la letra X. Luego, este 5X al cuadrado se divide entre X, que me da 5X. Y luego 7X entre X es 7, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Luego aparecerá el video de la segunda parte para que ingreses y revises ahí la explicación. Te suscribes a Capo. Gracias a todos.